Hola, muy buenos días amigos, espero que se encuentren bien. Hoy quiero hacerles la invitación de hacer este salmo y poner en medio de la mesa un vaso con agua. Tocar tres veces con el dedo medio de la mano derecha y al día siguiente tirarlo a la coladera. Eso es para empezar a abrir caminos, prosperidad, trabajos, proyectos. Y si quieres volver a hacerlo, ese vaso lo puedes regar en las esquinas de tu casa para liberar de energías negativas. Todos los salmos tienen un poder grandísimo. La cuestión es que el salmo 91 habla de la conexión con el Todopoderoso y la protección que uno tiene con él. Así que si gustas, te invito y espero que funcione. Que tengas un excelente día. Bendiciones a todos.